Hola amigos y bienvenidos hoy a otro vídeo aquí en Drone Emotion, un canal donde hacemos vídeos acerca de drones y donde cubrimos las noticias más recientes y relevantes del mundo drone. Hoy estamos de regreso con noticias de último momento y unas muy buenas noticias referentes al DJI Mavic 3 así es y al parecer acabamos de recibir confirmación de múltiples fuentes que al parecer el DJI Mavic 3 pudiera estar llegando este año en vez del 2022 que les habíamos comentado en el vídeo del día de hoy en este vídeo les vamos a estar diciendo todos los detalles que tenemos cuando particularmente es que vamos a estar viendo el Mavic 3 y cuando pudiéramos esperar tener las primeras imágenes filtradas de tan esperado drone de parte de DJI pero antes de que empecemos con nuestro vídeo si ustedes son nuevos aquí en el canal sean bienvenidos y no olviden suscribirse ya que en este canal siempre vamos a ser los primeros en entrar en las noticias más recientes y relevante del mundo drone pase lo que pase así que si quieren estar enterrados de las updates y actualizaciones más importantes de cualquier producto próximo de DJI ya sea el Mavic 3, el Mini 3 o cualquier otro drone amigos es el lugar a donde vender y también amigos estamos en camino a los 10.000 suscriptores así que si ustedes están viendo el vídeo del día de hoy y no se han suscrito todavía yo los invito a que vayan y se unan a la familia Drone Emotion para que nos ayuden a llegar a esa meta de la cual realmente ya no estamos muy lejos así que con eso he dicho amigos que les parecíamos y de una vez nos arrancamos con este vídeo que a muchos de ustedes les va a gustar en nuestro vídeo pasado hablamos acerca del lanzamiento del Mavic 3 particularmente del retraso que había sucedido y que tenía que ver con el hecho de que DJI no había finalizado todavía en el prototipo que querían que todavía tenían tres opciones y todavía estaban viendo por cuál se iban supuestamente el 15 de octubre es cuando DJI va a tener ya unos seleccionados listos para entrar a producción entonces eso significaría que para finales de octubre principios de noviembre tendríamos que tener ya las primeras imágenes filtradas del Mavic 3 así aquí para todos ustedes así que no olviden suscribirse y prender esa campanita para que no se vayan a perder ese vídeo en cuanto salga aquí al canal pero bueno en este vídeo a ustedes les comentamos que el Mavic 3 al parecer se había retrasado un poco originalmente el Mavic 3 tenía una fecha de lanzamiento para finales de agosto principios de septiembre después a mitades de verano nos enteramos que al parecer se iba a postergar un poco al parecer hasta octubre después de ahí nos enteramos y les comentamos en nuestro vídeo pasado que la nueva fecha de lanzamiento iba a ser hasta el próximo año así es el próximo año es cuando el Mavic 3 iba a estar siendo lanzado hasta enero del 2022 para ser más precisos pero el día de hoy tenemos nueva información ahora muchos de ustedes se preguntarán acaso el retraso se debía a los chips no particularmente y eso porque DJI antes de empezar con el desarrollo de un producto ellos compran y tienen los chips listos para desarrollar ese producto y que los chips no sean un problema entonces les podemos confirmar que el problema no son los chips y lo que sabemos que va a ser el problema es el tema del sensor de la cámara así es particularmente la tecnología Hasselblad que le están tratando de integrar al nuevo sensor que va a tener este nuevo DJI Mavic 3 ahora en nuestro último vídeo hablamos acerca de qué tan grande va a ser el sensor en el Mavic 3 si no lo han visto se lo recomiendo muchísimo les voy a dar una pista podría ser el mismo sensor que tenemos en el Inspire 2 ahora cuando es que vamos a estar viendo este nuevo Mavic 3 que ha sido muy esperado aquí por todos ustedes ha sido ya más de 3 años desde que lo vimos bueno tenemos múltiples fuentes que nos confirman la fecha de lanzamiento y también tenemos confirmación de parte de B&H que es una tienda en línea aquí muy grande donde podemos comprar drones de DJI y fue algo de lo que hablamos en nuestro vídeo pasado así que si no lo han visto también se lo recomiendo pero vamos a hacer una recapitulación rápida B&H marca al Mavic 2 Pro como descontinuado si ustedes quieren comprar el Mavic 2 Pro en la tienda de DJI en Amazon en Best Buy o en cualquier otra tienda van a ver que no lo hay esta no lo tienen en inventario está out of stock entonces simplemente es imposible conseguir el Mavic 2 Pro en estos momentos la única opción si ustedes quieren conseguir el Mavic 2 Pro es comprándolo con el combo del Smart Controller que les va a costar $2,000 dólares es la única opción ahora también sabemos que DJI le hizo una llamada a todos sus distribuidores oficiales para decirles que hicieran sus últimas órdenes del Mavic 2 Pro ya que estaba a punto de parar producción otra señal que el Mavic 2 Pro está a la vuelta de la esquina el Mavic 3 está a la vuelta de la esquina ahora con el lanzamiento del Mavic Air 2 un mes antes aproximadamente vimos esto mismo que estaba sucediendo con el Mavic 2 que el Mavic Air original no lo tenían en ninguna tienda estaba out of stock no lo tenían en inventario en ningún lugar y amigos es lo que estamos viendo en estos momentos una vez más y podría ser que la historia se pudiera repetir una vez más aquí con el Mavic 3 ahora eso no solamente es lo que nos indica que el Mavic 3 pudiera estar llegando este año y que su llegada es inminente ahora múltiples fuentes nos acaban de confirmar que el Mavic 3 no va a llegar hasta enero de 2022 y de hecho va a llegar este año así es por lo que se ve amigos nos acaban de confirmar que el Mavic 3 no va a estar llegando hasta el próximo año sino hasta este año así es este año por lo que se ve va a llegar el Mavic 3 en nuestro video pasado les comentamos a todos ustedes que la fecha de lanzamiento era sujeta a cambio y se los vuelvo a decir otra vez DJ puede adelantar o retrasar cualquier fecha de lanzamiento y sabemos que DJ lo ha hecho y al parecer es lo que está pasando en estos momentos con el Mavic 3 al parecer se va a adelantar un poco la fecha de lanzamiento por lo que se ve en estos momentos todo indica a que antes de que acabe el año vamos a ver el Mavic 3 ahora cuando precisamente vamos a ver el lanzamiento bueno según múltiples fuentes nos indican y que son muy confiables se los puede decir que el lanzamiento del Mavic 3 está planeado para noviembre de este año ¿qué les parece eso? sin duda alguna eso es algo muy emocionante ya que eso significaría que no tendríamos que esperar todavía un par de meses más como originalmente lo anticipábamos hasta enero o febrero del próximo año al parecer el Mavic 3 podría llegar tan pronto como este noviembre ¿qué les parece eso? literalmente estamos ya a la vuelta de la esquina amigos de este lanzamiento pero una vez les vuelvo a decir prepárense podríamos tener otro adelanto otro retraso pero a día de hoy es la actualización más reciente que tenemos referente a la fecha de lanzamiento por lo que se ve este año va a estar llegando el Mavic 3 y también nos han confirmado que DJI no va a lanzar ningún otro drone este año entonces el único drone que nos queda sería el Mavic 3 entonces eso me hace mucho sentido si juntas todos los puntos creo que todo forma una historia perfecta entonces creo que si no alguna las posibilidades que vamos a ver el Mavic 3 son muy altas este año y nos acaban de confirmar no solo una sino dos fuentes entonces amigos prepárense preparen las carteras que el Mavic 3 al parecer se viene este año en caso de que algo llegara a cambiar no se preocupen aquí vamos a mantener informados así que no olviden suscribirse y prender esa campanita amigos muchas gracias por vernos esto es todo lo que tengo para ustedes esto es Drone Motion hasta la vista